Los residentes de la favela Horta de Río de Janeiro viven en una tierra que hace años fue considerada como el lugar más deseado por los brasileños de alto poder adquisitivo. La semana pasada, al menos 621 familias que viven en esta favela recibieron una orden de desalojo en un tiempo límite de 90 días. Luis Carlos de Sousa, residente de la zona, denuncia que el dinero invertido en los Juegos Olímpicos no haya salpicado a esta zona humilde de Río. Se acabará la Olimpiada y habrán gastado todo el dinero que podrían haber invertido en el país, en asuntos de salud, en autobuses, transporte público... Hay muchas cosas que hacer aquí por el pueblo y mira lo que hicieron. Horta se encuentra localizada en la zona sur de Río de Janeiro, con casas ubicadas entre árboles, donde los pájaros cantan, los monos saltan de rama en rama y desde donde se puede observar de forma privilegiada la impotente estatua del Cristo Redentor. La Corte Federal ordenó al Jardín Botánico, entidad que ocupa una gran extensión de la favela, eliminar las viviendas sin mencionar una posible compensación. No es la primera vez que la gente que vive en este barrio se ha tenido que enfrentar a la presión del desahucio. En la década de 1960, varios proyectos de construcción de condominios y de un cementerio amenazaron a este lugar, pero la resistencia de los vecinos impidió que se llevara a cabo el plan de urbanismo.